Bueno, no hemos estado a la altura de un escenario como este Partidos como este, en estadios como este requieren de un esfuerzo al máximo nivel De cuidar los detalles al máximo Hoy no ha sido así, nos hemos encontrado con el marcador abajo muy rápido Y cuando es así se le pone todo de cara al rival que obviamente es de gran nivel Y no ha podido darles una alegría a la afición que ha estado hoy con nosotros Claro, esto es así, esto es así Toca levantar, sacarnos este partido encima que no hemos estado a nuestro nivel Y de ahí en adelante enfocar la semana al partido de estafe Que tenemos que ganarlo sí o sí ante nuestra gente para que estas sensaciones cambien